Spotify, iTunes, iWords, iCourses, iCourses, en todos esos lugares encuentran la música nuestra. Muchas gracias a Tito, no sé dónde anda, que nos hizo las visuales. Muchísimas gracias. Ahí está el director de nuestro próximo video. Pueden aplaudir si quieren. Bueno, la canción se llama Otro Mundo. Nueva, nueva. Otro Mundo Mi cerebro está por explotar. Es algo mi pronunciión. No permite aceptación. Resisto, pero no. Nueve sitios. Tengo en finales. Y en tus ojos veo un amor. Y en tus ojos me han disfrutado. Chicos naturalizar Con forma de mensaje En Dios meitta Se quiere cambiar A su madre ayer Son jamán cuando ven El cinto de hoja No hay principio No hay que irse No hay que irse En tus ojos ríe No hay que irse Hoy un mundo va a caer Y otro mundo va a nacer Por serán llorados Por serán Nunca sömüenza El espacio No hay ojo apareció Por serán llorados Por dreams Un caso ¡Espacado! ¡Espacado! ¡Ay, ay, ay! Cuando el mundo va a caer, yo no voy a nacer, no es nada y ahora tú Cuando el siglo comenzó, hasta el nuevo apareció, no es nada y ahora tú A tu lado de tu etapa, voy volviendo sin pensar, con tu cuerpo voy a amar Y tú A tu lado de tu etapa, voy volviendo sin pensar, con tu cuerpo voy a amar Y ahora tú A tu lado de tu etapa, voy volviendo sin pensar, con tu cuerpo voy a amar